Música 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 Tu que te prenderá, tu que te prenderá Con tala ya, tu que te prenderá Con tala ya, tu que te manda a mí Con tala ya, con van el merete Rupete y amar monta, con tala ya Tu que te manda a mí, con tala ya Tu que te manda a mí, con tala ya S.B. Aló, piña, si A mí, tú te va a llegar, tu lo estás herá aquí Que golpe de panas pulís, que golpe de cádiz A mí, tú te va a llegar, tu lo estás herá aquí Que golpe de panas pulís, que golpe de cádiz A mí, tú te ordená, no hay sin cala ya Gráltame a mí, con tala ya Con tala ya, con tala ya Con tala ya, con tala ya Con tala ya, tú lo estás herá aquí Con malreno, yo lo estoy Con igualito, yo lo estoy Con embar Granose, yo lo estoy Con tala ya, con долa ya Con malreno, yo lo estoy Rupete y amar monta, con tala ya ¡Suscríbete al canal!